¿Qué es la deuda de los empresarios? En 1979 estaban acumulados 378 millones de dólares dejó de deuda Somoza. Son los que se llevó Somoza y la prensa ha defendido que no se llevó Somoza. Eso no lo inventó Roberto López ni nosotros. Un estudio que hizo doña Eda Calleja, que es la que ayudó a ordenar las cuentas. Se le dio el detalle de todo lo que en cada uno de los gobiernos se constituyó de deuda y cómo se constituyó de deuda. Entonces el gobierno aportaría ese pago a partir del próximo año abonando el 3% anual de la misma. Por otra parte el gobierno respaldaría con medidas fiscales y de supervisión para que creemos un sistema de seguro paralelo. El segundo pilar que le llaman en otros lados para que aquellas personas que además de sus cotizaciones en el INSS puedan ir ahorrando para hacer una pensión complementaria lo puedan hacer. Eso lo haría, lo ofertaría el INSS pero se lo pedimos también a la empresa privada, los banqueros sobre todo, que puedan diseñar un sistema de ahorro de seguridad. No es la tarjetita donde todos metemos la plata para sacarla a los tres meses o en la crisis, sino para que sea pensión. Por otra parte, como aporte que consideramos que tienen que hacer los trabajadores, estamos planteando que dejemos de estar moviendo las pensiones en función de los ajustes del salario mínimo. ¿Ven? Y que se haga en función de los ajustes del salario promedio nacional, porque el salario mínimo ha estado ajustando como el 13% por el salario promedio. No, el salario promedio es menor. Es decir, de tal manera que hasta nos crea en algunos casos un cuello botella, porque sube mucho el salario mínimo y el resto de la gente sigue ganando lo mismo o casi lo mismo. De igual manera, nos planteamos que revisemos el tema de la pensión mínima. Aquí ahorita, el sueldo que es más paga, seguridad social es 37.500 Córdoba. O sea, yo puedo ganar como en efecto lo hay. Ahí se dieron las estadísticas. Hay gente que aquí ganan más de 100.000 Córdoba al mes. Hay gente que gana y declara en el INSS, gana un millón de Córdoba al mes. Pero su cuota del INSS la paga por 37.000. Entonces estamos proponiendo ajustar ese techo máximo, contribución de los empleados, a el incremento promedio que ha tenido el salario. Es del 93%. Y estamos planteándonos también que el sector patronal incremente su contribución en un 3% de forma que lo haga 1% anual. 1 en el 14, 1 en el 15, 1 en el 16. Con todas esas medidas nosotros pensamos que el INSS puede proyectar su vida sostenible al menos al año 2036. Eso significa generación y media. Ya vendrán los que nacan hoy y que no se tengan 22 años, con nuevas experiencias, con nueva sabiduría, a aportar otros periodos. Pero con esto tenemos 22 años más de seguridad social. Y no va a haber cambio en la ley. No vamos a tocar la ley. No se necesita la ley. La ley es el 2.